Bienvenidos a RobiFood Atracona Mano Armada. Estoy muy contento porque me han dicho que ayer llegó la cigüeña de París y esa cigüeña transportaba a Martín, porque es un niño de París, por lo visto, ¿no? Claro. Te ha traído la cigüeña, ¿no? La cigüeñita en una cestita, con una cara buena, con una cara buena. Bueno, lo vamos a contar en un segundo. Soy Viaja a París y sobre todo lo que os vamos a contar en un segundo es ese oficio que tanto nos apasiona tanto a Martín como a mí, que es cocinar. Somos cocineros, nos gusta guisar. Y en este programa, bueno, pues tenemos la fortuna de poder llegar a todos vosotros y de transmitiros esos conocimientos suyos y los que tengo yo, que son algunos también. Así que os chupáis unos cuantos spots y en un segundo arranco una nueva edición de este programa con Martín Berasatey. Martín, qué bien estamos aquí. Estamos increíbles. ¿Quién está mejor con nosotros, David? Ninguno. Y el que te diga es que miente, ¿eh? Papel y boli, ¿eh? Papel, boli, no os escapéis, ¿eh? No os escapéis que os vais a arrepentir. Venga. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food hasta con la mano armada. Por cierto, tal día como hoy nació hace un montón es Miguel Ríos, que fue un revolucionario del rock español. Y si tenemos un revolucionario en este programa, es Martín Berasatey, de la cocina no española, sino de la cocina mundial. Auténtico tigre de bengala. Martín, ¿cómo estás? Súper bien. Es que antes de empezar a grabar, me mostraba que hacía un poco de gancho y todavía le dura la carga. Ay, qué risa, qué risa. Bueno, ¿qué tal estamos? Súper bien, súper bien. Mejor imposible. Oye, con Miguel Ríos vaya casta también tiene ese. ¿Casta? Ese tiene una casta. Ese sí que es de patanera. Recién jubilado hace poco, pero no deja los escenarios. Qué va. Algo tiene una energía, ¿eh? Salta el escenario unos saltos del copón, el tío. Tiene una cuerda que no, es increíble. Increíble. Yo creo que nos sigue el programa y comida de la nuestra. Yo creo que no puede ser, si no, no tendría tanta energía, hombre. Claro que sí. Yo creo que comen nuestros platos. Claro. Los tíos también comen ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hasta en París, por cierto. Luego nos contarás dónde has andado, ¿no? Luego te contaré. Ya sabes que a mí me gusta visitar alumnos, visitar amigos, que tengo muchos por todo el mundo. Y tienes un montón de alumnos en restaurantes en París. Un montón de alumnos y luego os explicaré. Mientras hago recetas, os explicaré unas señas de buenísimos restaurantes en París. Bueno, o sea, que voy además de cocinar, recomendaciones de Martín para comer en París. Eso. Y os he traído un gratín de apio nabo con jamón ibérico y queso que os va a encantar. Primero, por lo fácil que es hacer y segundo, por el restaurante. Os va a dar un enorme placer el hacer ese plato y en unos pocos minutos vamos a arrancar aquí con las cazuelas enseguida. Y luego, como cocinamos en la limón, yo le voy a hacer un bacalao dourado express, que es ese bacalao con esas patatas fritas y luego hechas en revuelto, que es un plato muy múltipo de Portugal. Me gusta Portugal también, ¿no? En Portugal, en Portugal te lo pasas súper bien. Las portuguesas son increíbles. Y los soportos no te quiero ni contar. Salid todos a rellenar la escalera con vuestras chilvas y panderetas y decir a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food atacó una mano armada. Luego volvéis al sofá, como dice siempre Martín, cogéis papel y boli para tomar alguna otra de todo lo que va a pasar. Porque aquí nos divertimos y sobre todo nos proponemos hacer claro la felicidad de la cocina a vuestros hogares. Y tilincho y toloncho. Y tolonchin. Y tolonchin. ¡Viva Rusia! ¡Viva David! ¡Viva Miguel Río! ¡Viva Río! ¡Viva David Food! Bueno Martín, rock and roll como Miguel Ríos, ¿no? Rock and roll. Rock and roll a saco ahí, ¿no? Después de venir y de París, rock and roll. En cigüeña me ha dicho en cigüeña, en cestita pequeña con una cara de buenino terrible. Y parecía yo... Tienes cara de buenino ni dormido. Ni dormido. Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un gratín de apionabo con jamón ibérico y queso. ¡Qué bueno! Y vas a alucinar lo fácil que es hacer esto. Y los ingredientes para hacer este gratín son 750 gramos de nata. Mira, que las tienes ya hirviendo. 3 gramos de ajo. Además, voy a ir diciendo a la vez que voy echando. 3 gramos de ajo. Picadito, ¿no? Sí, picadito. 100 gramos de agua mineral. ¿Estás haciendo grandes gratinados estos días? Hay que hacer. Mira, fijaros bien. Esta rama de tomillo vamos a meter ahí dentro. La vamos a dejar ahí dentro. Vamos a echar un poquito de sal. Joder, cuando nos toca el tomillo el lácteo y el calor qué olor sale, qué rico. Es increíble. Es que... Qué pena que no podáis oler. Qué pena que no podáis oler. Utilizar hierbas no solamente para fumar, sino también para cocinar. Tengo aquí 500 gramos de dados de apionabo. Tengo 100 gramos de queso parmesano o un queso que a vosotros os guste y unos 100 gramos, 100, 120 gramos de jamón ibérico. Y ya sabéis yo lo que pienso del jamón ibérico. Para mí el jamón es parte de la identidad de nuestra tierra. Me parece un productazo de los mejores del mundo. Sí, desde luego. Puedes ir con un jamón de bajo bronce por el mundo que te van a abrir todas las puertas. Joder, que te abren. Te abren las puertas y se les cambia el color. Sí, desde luego. Y luego, mira, el apionabo primero lo tenéis que... Esa es la vedette de la recta de Oño Martín, el apionabo, que no todo el mundo conoce. No todo el mundo conoce, pero que es súper buena. Y no es... A ver, yo os voy a hacer un gratín, pero esto lo podéis utilizar igual que freis patatas, freis apionabo. Te sirve para puré, te sirve para que entero con sal, como cuando se asa un besugo a la sal, pues hacéis con sal, metéis al horno y a 160, 170 grados, pues por ejemplo en 45, 50 minutos podéis tener un apionabo impresionante. Luego lo peláis bien después de asar y alucinas en color. Y con esa pulpa para hacer un puré o lo que sea, ¿no? Claro, con esa pulpa, purés, sopas, cremas, se puede hacer infinidad de cosas en la cocina a partir del apionabo. Los franceses que no están haciendo la remoulade con apionabo, ¿no? La remoulade, que es un plato típico, típico francés. Y la salsa es una maonesa. Puedes hacer unas maonesas de apionabo impresionantes. Yo os voy a dejar aquí para que lo veáis, para que no os confundáis. Eso está bien pelado, eso es importante, ¿no? Pelarlo. Hay que pelarlo muy, muy bien. Hay que quitarle como mínimo como dos milímetros o tres de la piel, ¿eh? Para que... Y luego lo que hacemos es esto lo tenemos dos, tres, cuatro minutos que coja bien ese gusto a tomillo y cuando ha cogido ese gusto a tomillo la nata, el agua, la sal y el tomillo lo que hacemos es echar los 500 gramos de apionabo. Y lo vamos a dejar cociendo. Esto depende de cómo lo cortéis. Estos dados así unos 30 minutos, o sea, fuego lento y dentro de 30 minutos vendremos aquí y tendremos ya esto preparado para que en este molde le echemos la mitad de esta cantidad y luego le echaré esta maravilla de jamón ibérico que tengo, lo pondré encima de la mitad de la cantidad y luego le echaré la otra mitad de cantidad que nos quedará aquí. Y la gratina al horno. Y por supuesto que irá gratinar al horno y yo ya tengo el horno ya previamente calentado para luego meterlo. O sea, que dentro de 30 minutos estamos aquí con vosotros y echaremos risa a hacerme caso que esta receta es sencilla pero buena, buena, buena hasta decir basta. ¿Cómo se nota que has ido de París, Martín? He venido con Garrote, he venido a visitar amigos, he visitado a alumnos que son amigos también. He estado con Pascal Barbot, he estado con William Ledei del C Kitchen Gallery. Dos direcciones ya. Dos direcciones impresionantes. Pascal Barbot y C Kitchen Gallery. Jean-François Pièce, Las Trans de Alain Passard, impresionante. He comido de maravilla y he estado en un montón de tres estrellas Michelin en París que son pero recomendables al mil por ciento. O sea, C Kitchen Gallery, Las Trans. Pascal Barbot, Jean-François Pièce que está recién abierto de las estrellas. El Hotel Tumier. En La Sangrila he estado con el gran Philippe Lavé que el primer año que ha abierto el restaurante ha conseguido dos estrellas Michelin. Es un fenómeno de la naturaleza y uno de los que va estratosféricamente al camino del firmamento de la cocina. Philippe Lavé, Hotel La Sangrila. Muchos de ellos gente que ha pasado por tu casa y en esas cocinas trabajando gente que ha estado en tu casa. Gente que ha estado en mi casa que me quiere que me admira y que yo cada poco tiempo me gusta ir a visitarle depende de la agenda pero voy. Y he venido pero con las pilas cargadas porque son de los que transmiten una energía increíble. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a pie de cocción habrá sido quemarte una patita de cerdo, ¿no? Todo, todo todo, todo no puedo decir no vaya a ser que me ponga rojo yo. Ahora volvemos. En 30 minutos estamos aquí. ¡Viva París! ¡Viva París! ¡Viva la France! ¡La Vifor! Martín, ya sabes que ellos estuvo un homenaje a Martín con nosotros. Joder, dibujante del cómic y mejor dibujante del cómic de la Sampocera, de la Vía Láctea. Y Majotío hasta decir basta. Majotío, nos dejó su último libro impresionante. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero qué artista es ese. Ese sí que tiene... Esto ya lo habíamos cocido, ¿eh? Esto, bueno. Un huevo robozado, ¿eh? Eso, bueno. Una escarolita. Bien, bien, bien. Crujiente por fuera y por dentro jugoso, jugoso, cremoso. Hay que ser increíble. Impresionante. El homenaje, el auténtico crack que estuvo ayer. La verdad que lo pasamos bien porque hicimos ese azarangollo y luego hicimos un cachopo. El filete de ese reino de cecina que la verdad que estamos haciendo esto con jamón pero con cecina también impresionante. Con cecina, hombre, esto igual que estamos haciendo con jamón, con cecina impresionante. Con jamón cocido también súper bien, ¿eh? Sí, sí. Ya pasa gente singular por el programa, ¿eh? Vaya castas, ¿eh? Esto, esto es increíble la cantidad de fenómenos que vienen aquí, que nos cargan las pilas, que nos reímos con ellos un montón. Sí, desde luego. Porque no sabéis lo que os perdéis de cosas que no se ven en cámara. Sí, desde luego. Increíble. Desde luego. Bueno, me voy a meter en la receta un poco, ¿eh? Mira, deciros que ha estado 30 minutos hirviendo a fuego lento. Deciros también que el apionabo engorda un poquito lo que es la salsa. Le da ese toque vegetal a esta crema que tiene la sal y el agua. Y siempre, siempre hay que tener la disciplina para probarlo, para ver cómo está el desazonamiento. Daros cuenta que luego le voy a añadir el jamón ibérico y que le voy a añadir queso parmesano, ¿eh? Vaya gusto tiene, tío. Y no le hace falta más sal. No le hace falta más sal. No le hace falta más sal. Vaya puntito le da al ajo, ¿eh? ¿Qué sabor coge? ¿Qué sabor coge? El ajo, el agua, la nata, el tomillo y el gusto a tomillo, ¿qué? ¿Eh? Lo que hacemos entonces es... La gente que no le gusta el apio que se atreva con esto porque es mucho más suave que el apio. Hombre, claro. Es muy suave, tiene un sabor muy tenue y es... Y luego que te tienes que atrever, una vez que hagáis la primera vez una cosa de estas, es que la vais a repetir un montón de veces porque es una gozada. Entonces aquí tengo tiritas de jamón ibérico. Lo que voy a hacer es echar yo que soy zurdo la mitad al fondo de la cazuela. Así. La mitad, repartir bien. Así. Lo que voy a hacer es añadir estas tiritas de jamón por encima. Qué bueno, joder. Qué sorpresa, ¿eh? De repente piensas que eso antes es verdura, depende de si es el tenedor y joder, yo pensas de jamón. Claro, si no cortaríamos en tiritas el jamón, cuando metes la cuchara para comer, te vas a encontrar... Incómodo. Vas a comer... Lo bueno es que haya equilibrio entre jamón y lo que es el queso y el apionabo, ¿no? Qué bueno. Entonces vamos a echar un poquito por todo. Vamos a repartirlo bien. Y con cecina, qué bueno, ¿eh? Con cecina impresionante. Además, la cecina que suele tener humo, qué bueno el ahumado ese. Le hemos puesto el jamón, David, ¿eh? Y ahora le echamos la otra mitad. O sea, lo que queda, lo vamos a echar así encima. Sí. Así. Repartir. Al final esta crema en el horno se va a consumir y con el queso va a tener una costra. Tenemos el horno previamente calentado a 160 grados, David, ¿eh? Y ya verás. Y ahora voy a coger y voy a echar encima los 100 gramos de queso parmesano. Esto es una buena ensalada a plato único, ¿no? Un plato único, hombre. ¿Te acuerdas? Una buena escarola, una buena hechuga, cebolleta. Impresionante. ¿Te acuerdas de esos aceites que me suele gustar a mí hacer en la cocina y eso? No sé luego. Os voy a traer un día aceites, vinagres que se pueden hacer en casa que salen súper baratos en la serie y os voy a dar consejos buenos para hacer aceites y vinagres en casa. Y en ese momento todo es positivo. Cambias de canal ahora que no se os ocurre y todo son dramas, desastres, la clima de riesgo que ha subido, el otro quedan descartizados. Que no sé qué, que no. Aquí todo es buen rollo. Hacerme caso, el 99% de cosas malas que dicen que van a pasar nunca pasan. No hagáis ni caso. Sí, desde luego. El horno lo tenemos a 160 grados, ¿eh? Entonces lo voy a meter 10 minutos a gratinar y ya veréis a la vuelta en 10 minutos cómo queda esto. Y cuando metáis la cuchara vais a hacer esta receta un montón de veces al año. A lo dicho, 160 grados, 10 minutos. Si coméis muchos gratinos de estos, se os queda la cabeza como este. Una sesinha de copón. Todos os oléis como inteligentes. ¿Qué matina? ¡Viva Rusia! ¡Viva Tilín! ¡Viva Tolón! Ya han pasado 10 minutos y voy a ir a por el gratin este de apionabo, jamón y queso. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya pinta que tiene, David! ¡Vaya pinta! A ver, vamos a engancharlo bien. ¿Te ha ido? No, no, no. Ya te lo he oído. ¿Cierras tú? Venga, así. Ya veis qué pinta tiene esto, ¿eh? Y acordaros siempre que al apionabo le va muy bien el pollo, el cerdo, los tomates, los mejillones, el salmón, los hongos. Fíjate qué pinta. Qué rico, tío. Qué fuerte. Porque te vas a quemar la lengua. No, no, quema. Yo no me quemo. Sí, rabifú. Joder, qué tío. Cómo un huevo. Cuidado, eh. Fíjate, fíjate. Está impresionante, Martín. El quesito, el apionabo, el ajito, el tomillo. A ver si me va a quemar yo la boca, verás. Buah, qué bueno, tío. El jamoncito. Qué néctar, chaval. Qué bueno está, ¿eh? Buah. Está. Está buenísimo. Buah. Hacerme caso, atreveros, que es una gran receta y sobre todo una gran receta fácil de poder hacer en casa. Os animamos. Oy, 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 oy. Oy, 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 que te vas a comer la palanca en entera, ¿eh? Es para que pille la cámara. Así, venga. Fijaros qué bocado. Aquí hay que meter una cama impresionante. Vaya néctar. Seguimos. Esto no queda aquí. Bacalao dourado en un segundo. Animaros que la receta que viene es igual de buena que esta. Impresionante. Venga, vamos. ¡Viva Rosy! ¡Viva Tilly! ¡Viva Tolón! ¡Tocototó! Bueno, pues un jueves más con Martín Berasategui cocinando aquí los dos mano a mano. La verdad que es un lujo. Aquí me va a decir a mí en la escuela de cocina que algún día iba a estar en la tele delante de todos vosotros que es un lujo. Impresionante la cita todos los días a las dos y media y luego cocinando con un tigre como Martín Berasategui. O sea, mi maestro y mi mentor y aquí haciendo tele los dos juntos. Habéis visto que ha sacado del horno un gratinado de apionabo impresionante. La verdad que hemos metido aquí la cuchara no ha quedado ni la costra ni nada. Y os he dado ideas para utilizar ese apionabo que es verdad que no se suele ver muy frecuentemente por las verdulerías de nuestra zona pero cuando le echéis el ojo y lo veáis en una caja sabréis que podéis hacer con él diabluras. Entre otras cosas ese gratinado que nos ha ofrecido Martín y luego eso que nos ha contado de que se puede comer en ensalada, que se puede freír, que se puede asar, se pueden hacer mil cosas con el apionabo. Una verdura que está a caballo como su propia nombre indica entre el apio y el nabo. Al que no le guste el apio ni le guste el nabo que pruebe porque la mezcla de esas dos verduras es como muy especial. Tiene una textura muy característica y sobre todo tiene yo creo que un sabor muy especial. Vamos a hacer ahora bueno pues yo creo que una de las grandes recetas de bacalao del recetario mundial que es el bacalao dourado o bacalao a bras que es una preparación muy portuguesa que como no en Robin Food lo que vamos a hacer es reinterpretar. Yo creo que los ingredientes fundamentales de un bacalao dourado lógicamente son las patatas y el bacalao y los huevos lo que al final es una especie como de revoltillo de esas tres historias que es muy sabroso y según cuentan bueno pues esto es una receta que un tabernero del barrio alto de Lisboa bueno pues se sacó de la manga un tal señor bras y por eso quedaba utilizado para los restos como bacalao a bras para esto hace falta patatas paja que es verdad que hacerlas en casa es un poco lío es un poco cristo por eso yo os doy las dos opciones de la patata paja que si os agenciáis una buena mandolina de ese tipo podéis hacer fácilmente como veis esto es patata paja al final es como patata cerilla patata lumet que le llaman los franceses que si lo hacéis en casa porque tenéis esta historia o cortáis en láminas muy finas y tenéis la paciencia con un cuchillo la santa paciencia de San Epuceno o uno de estos de cortar en tiritas muy finas bueno pues lo hacéis para mí me parece un curro de locos si hacéis patatas paja de ese tipo es muy importante una vez que las tenéis rayadas que las paséis por agua que las lavéis muy bien para quitarles todo el almirón que las sequéis y que las fríéis en un buen baño de aceite de girasol o mucho mejor si utilizáis un baño de aceite de oliva bien secas aceite bien caliente y es un metesacatita rápido porque al final se tuestan demasiado no tienen que estar quemadas y tienen que tener un tono dorado como estas es difícil que hagáis esto porque a mí me parece un currero demasiado fuerte para casa que tenga paciencia que lo haga y si no yo os recomiendo que compréis unas buenas patatas chips de bolsa de una muy buena calidad no me utilicéis unas de sabor barbacoa o sabor ganchito o sabor hamburguesa todas esas guarradas que hay en el mercado y utilizáis una buena patata frita con su punto de sal y podemos hacer también bacalao dorado con patatas de este tipo luego hace falta bueno primero un sofrito que vamos a hacer con cebolla con ajo y con un poquito de cayena y luego un bacalao bacalao que en este caso veis que es bacalao de nuestros amigos de Giraldo que está aquí bueno pues un desmigado bien sabroso bueno pues como veis porque voy a coger un cuchillo voy a abrir el paquete en tacos bueno pues con mucha lámina y sobre todo con mucha gelatina y mucho sabor y esto digo que lo vamos a hacer a la manera de Robin Food porque vamos a meter más o menos como unos 400 gramos de desmigado de bacalao fijaros eh que textura tiene este laminado la verdad que los giladores son unos tigres eh enchufarme aquí en la cámara vaya desmigado eh se ve aquí todo el laminado toda la gelatina esto es el encuentro de los dos lomos que es una zona muy magra y muy sabrosa y Pachi y sus secuaces nos lo empaquetan para que hagamos holaditos de pavía para que hagamos buñuelos para que hagamos croquetas y la verdad que da gusto cocinar con bacalao que los hemos utilizado en el programa muchísimas veces para muchísimas recetas sin más lo que he hecho es meterlo en una fuente de cristal y en un horno de microondas a 750 vatios o a la máxima potencia que tenga vuestro microondas lo que vamos a hacer es darle una canela como de unos 4 minutos más o menos metemos la fuente y 4 minutos de cocción durante los cuales lo que vamos a hacer es pues un sofrito porque la base de este bacalao dorado es un buen sofrito en el fondo de un sote aceite de oliva vamos a añadir ajo picado perdón cebollita picada que harían los portugueses sin la cebolla sin el ajo sin la aceituna negra para hacer sus horretas de bacalao sin la patata pues yo creo que nada no solamente los portugueses sino el resto de cocinas del mundo ajo picado y vamos a meterle un poquito de picante hay mucha gente que me dice por la calle que parezco como de chihuahua o así bueno pues igual es verdad me gusta darle calaro a la cocina al que no le guste el picante pues que no lo añada no pasa nada me voy a añadir una guindilla entera voy a añadir media porque luego todos estos cocodrilos que tengo que por aquí se lanzan a la comida y cuando está muy picante me lo echan en cara mucha gente dice y me suele preguntar la gran pregunta de las entrevistas es que hacéis con la comida que quisáis en el programa digo que que hacéis y se la comen todos estos caimanes que están aquí alrededor que son todos unos caimanes no sobran ni las cáscaras buen sofrito tengo una historia muy chula además porque yo recuerdo que hace ya bastantes años sin complicidad con un amigo de la cuadrilla que es médico estuvimos bueno pues estuve me colé en el oncológico en el viejo oncológico porque ya no existe aquel edificio en el que mucha gente bueno pues ha tenido la desgracia de perder a muchos familiares yo creo que es un edificio como maldito y aquel edificio hace un montón de años yo me colé con un bacalao de abajo del brazo imaginaos entra en el oncológico con una gavardina como con un bacalao fresco bajo el brazo porque tenía el antojo de radiografiar el bacalao y en complicidad con un colega que no voy a dar el nombre para que no se metan problemas le hicimos una radiografía al bacalao que la estáis viendo ahora mismo en la pantalla fijaros que chula de radiografía en el que se le ven absolutamente todos sus bolsecillos eso es un bacalao al desnudo como diría aquel y fue portada de un libro que editamos hace ya mucho tiempo en el que realmente bueno pues sufrí mucho porque hacer un libro yo creo que es una tortura es algo placentero pero es una tortura pero digo que sufrí mucho porque colaboró muchísima gente con sus escritos muchísimos cocinados con sus recetas y ahí yo creo que aprendí todavía a amar mucho más el bacalao recetas tan alucinantes en muchas partes del mundo como la chiquetai que se hace bueno pues en los archipiélagos en el pacífico yo que sé las brandadas catalanas las brandadas francesas los los heri taitis por ejemplo que también es una receta que se hace en Escocia con bacalao con patatas con huevos lógicamente nuestras recetas tradicionales el bacalao a la vizcaína el bacalao al pil pil el bacalao a la moda de brief francesa el bacalao a la bordelesa que son grandes recetas recetas portuguesas como el bacalao a baras que estamos haciendo ahora el bacalao gómez de sa que también es un súper recetón que poco a poco os iremos haciendo en este programa y la verdad que es un pescado que nos ha dado mucha vida a los vascos en alguna ocasión en algún programa conté aquella anécdota tan chula que dice que en el norte de Europa los pescadores de Finlandia y de las zonas nortes de Europa decían que no entendían a los bacalaos que los bacalaos hablaban en un lenguaje extraño y cuando aquella gente del norte de Europa conocía a los pescadores vascos y les escucharon hablar en euskera se dieron cuenta que el bacalao hablaba en euskera fijaos que leyenda tan chula aquí el bacalao escuchaba a los arranchales vascos hablar entre ellos a bordo de los barcos en euskera y aprendieron el idioma el bacalao es un pescado inteligente que se ha hablado hasta euskera y eso esa leyenda que no es una leyenda de aquí sino del norte de Europa nos da un poco el calibre bueno pues desde cuando llevan los vascos bueno pues yendo allá a pescar el bacalao ya habéis visto que ha sonado el timbre del microondas y nuestro sofrito está prácticamente resuelto y nuestro bacalao fijaros que se rompe solamente con la mirada además no tiene que estar muy hecho suelta todo su jugo ese jugo que lo vamos a añadir aquí ahora mismo en el fondo y luego como veis se rompe con la mirada entonces lo que hacemos es con las púas de un tenedor romperlo así un poco groseramente sortarlo en lascas o en pedazos un poquito pequeños porque lo que vamos a hacer es integrarlo en el fondo de nuestro sofrito con todo ese jugo que está en el fondo que ahí está todo todo el sabor y en un segundo tendremos nuestro revoltillo un revoltillo fantástico que se llama bacalao tourado una vez que esto está más o menos roto lo que hacemos es con todo su jugo que rico es el bacalao ese punto salino que tiene esa gelatina que se te queda todo el dedo como pringosete es algo maravilloso y aquí en este fondo que ya veis que la cebollita se empieza como a dorar un poquito fijaros que punto tiene esta historia lo que hacemos es añadir nuestro bacalao esa humedad va a convertir el fondo en algo más ligado vamos a bajar el fuego a un 6 que lo teníamos a un 8 o 9 y ya veis esto también es el comienzo como de un ajo arrero porque aquí si añadimos una buena salsa de tomate unos pimienticos asados o unos pimientos del piquillo cortados en tiras joder un poquito de vino blanco nos marcamos aquí un ajo arrero que se caga la culebra y en este punto lo que vamos a hacer es batir unos huevicos vamos a añadir la patata pero justo en el momento de cuajar los huevos para que no se nos ablande demasiado yo creo que con 4 huevos va a ser suficiente antes hemos añadido sal a la cebolleta pero hay que tener cuidado porque el bacalao suele tener su punto de sal así que hay que tener cuidado con el sazonamiento por eso no voy a sazonar los huevos para que luego nuestra preparación no peque de exceso de salinidad vaya puntico tiene este fondo de cazuela impresionante vamos a batir los huevos y aquí disfrutando como un enano contando historias del bacalao bien preciosas habéis visto un bacalao desernudo como si fuera una clavia chifre de la vida bueno creo que no se ha despelotado nunca pero alguna de esas que está todo el día como enseñándonos las carnes huevo resuelto vamos a añadir ahora sí como os digo las patatas vamos a añadir la paja sabéis que si no tenéis patatas paja lo hacéis con patatas chips del mercado no tengáis ningún complejo añadimos todas las patatas joder bacalao dobrado que rico el bacalao está meloso con el sofrito hace una especie como de pil pil en el fondo imaginaos esto también con la patata chip o sea triunfáis que se te va la olla vamos a añadirle un poco de perejil al huevo que no se me olvide y lo que hacemos es añadir nuestro huevo picado perdón nuestro huevo batido con nuestro perejil y ya sin necesidad prácticamente ni de fuego porque con ese calor que está ahí en el fondo se termina de cuajar tenemos resuelto nuestro bacalao dobrado ¿qué me decís? joder qué néctar chaval ya habéis visto justo echar el huevo y fuera del fuego se nos hace una especie de revoltillo celestial la patata todavía mantiene un poco el crunchy este como dicen los ingleses le añadimos un golpecito de aceite de oliva virgen y nada más que os quiero un huevo y que lo tiramos o sea este programa yo creo que el que ve este programa y no es feliz es porque es ciego a los ciegos también disfrutan mucho de la vida pero bueno es porque tiene algún problema muy grande o porque yo que sé o porque la han engañado agur fijaros que néctar tío bacalao dobrado se caga la perra tío voy a probar hey joder de dios joder impresionante impresionante increíble まず a a a a a a oh a a a Gracias.